DirecTV presenta A CIDADE NO BRASIL ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, pichonono? ¿Por qué está tan triste? ¿Nada le alegra a usted? ¿Nada? ¿Eh? ¡Oh! Contrapecio, malabar, estrenerones, cuatro monos, cinco tijas y elefantes Ni con una raqueta, una pista de carreras Siete pelotas de fútbol Un ping-pong y un metecol Ni un autocontrol remoto Una tele con video Un dinosaurio, lanzalamas Y una lancha a motor ¡Puah! ¡Qué masquerera! ¡Ajú! ¡Puah! ¡Ajú! ¡Ajú! ¡Ah! ¡Mira, piccionano! ¡La momia! ¡Ah! ¡Mira, compas malta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira, compas malta! ¡Gracias! ¡Gracias! Había hace una vez una chico preciosa cuyo nombre sea Floricienta. Ella tenía banda de música para recorrer ciudades y llevar alegrío, color, magia y amor a todos los pichonos. ¡Gracias! 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 En la calle, en la oficina, en un bar en cada esquina, cuando florece descalza, comienza la danza. Un, dos, tres, arriba, un, dos, tres, derecha, un, dos, un, dos, tres, venia, un, dos, un, dos, tres, la bala, un, dos, tres, a la cor. Un, dos, tres, izquierda, un, dos, tres, arriba, un, dos, tres, la bala, un, dos, tres, un, dos, tres, la bala.